En geometría, uno de los temas que podemos encontrar a simple vista es la simetría. Está presente en la naturaleza, en la arquitectura, en nuestra casa y en muchos otros lugares. Hablemos de la simetría axial, la cual ocurre cuando una figura se divide por un eje de simetría y la figura que se forma del otro lado es igual en tamaño y forma. En la simetría axial, a cada punto de la figura trazada le corresponde un punto de la otra figura formada a partir del eje de simetría. De esta manera, el eje de simetría se convierte en la mediatriz, ya que divide justo a la mitad cualquier línea perpendicular. A las simetrías axiales también se les llama isometrías porque conservan la misma distancia entre cada uno de sus puntos. A cada punto de la figura formada en el otro extremo del eje se le denomina punto homólogo y se representa con una pequeña comilla, la cual se conoce como prima. Para encontrar la simetría axial de una figura, piensa en un espejo y su reflejo. Cuando nos miramos en un espejo, lo que vemos a través de él es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la orientación de las cosas. Vamos a construir la figura simétrica de este triángulo. Lo primero que haremos será trazar el eje de simetría y a partir de este trazaremos los puntos homólogos. Para medir la distancia de cada uno de los puntos al eje de simetría usaremos una regla, así que la distancia del punto A al eje mide 7 cm. Ahora vamos a marcar este punto del otro lado del eje midiendo los mismos 7 cm y ya tenemos el punto A'. Mira, al parecer los puntos B y C tienen la misma distancia. Vamos a comprobarlo. Si medimos del punto B al eje con nuestra regla se tienen 12 cm. Hagamos lo mismo con el punto C. ¡Perfecto! Tienen la misma distancia, 12 cm. Marquemos ambos puntos del otro lado. Finalmente vamos a unir cada uno de los puntos para formar nuestro triángulo. ¡Listo! Terminamos nuestro triángulo y tenemos una figura exactamente igual del otro lado del eje con el mismo tamaño y forma y por lo tanto con la misma distancia entre puntos. Ahora que ya conoces qué es la simetría axial, dibuja estas figuras en una hoja de papel. Coloca un espejo desde distintas posiciones para identificar sus ejes de simetría y algunas de sus propiedades.